Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va, maestro? Bien, oído. ¿Todo tranquilo? ¿Quién está arriba? Carla, mi señora. Te ve... Hola. ¿Participaste en algún otro programa vos? ¿En las puertas o algo así? No. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿No puerta de famosos? Puede pasar, ¿eh? Puede pasar, pero no, no. ¿No? Nunca, nunca, jamás. Ah, no. No, no, no. Te veía cara conocida. Puede ser que tenga... Algo teníamos... ¿Quién? Tiene un accidente, una vez. ¿Cómo? Panamericana. ¿Eh? Panamericana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ugarte Panamericana. Te juro que no se... Primero de enero. ¿Eh? Seguro de la tarde. ¿Primero de enero? Sí, seis de la tarde, aproximadamente. ¿Accidente de qué? ¿Qué pasó? Eh, con tu mujer. Tuve un accidente. Uy, ah. Te juro que no me acuerdo porque no... Puedes pensar en lo que me dice de solo... De la situación. ¿Eh? ¿Tuviste una... Nos conocimos ahí. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué accidente? Un accidente de tránsito. ¿En Panamericana? Sí. ¿Jugarte? En una estación de servicio. Ah. Ah. ¿Vos estabas mirando eso? No, no, no. Yo fui. Porque a uno se le escapó el auto. Exactamente. En la estación de servicio se le vino desde la estación de servicio y le pegó hacia mi mujer. Yo venía en otro auto y vos estabas viendo. El auto era mío. Uy. El que se fue. ¿Por qué se te fue el auto así? Exactamente. Me fue el freno de mano. ¿Pero no lo dejaste mal puesto? Yo siempre me quedé con esa idea. Sí lo dejé, pero bueno. ¿Pero se rompió o lo dejaste? Exactamente. Se rompió. Se cortó. No, porque mi mujer venía con los chicos en otro auto y yo venía en otro auto y de golpe la veo que le pega uno de costado. Exacto. Y no había nadie adentro del auto. ¿Y vos qué estabas, tomando cafecito? No, estaba comprando adentro justamente. ¿En el minimercado? Exacto. Y bueno, hizo un accidente, pero ¿por qué lo dejaste libre? Sí, exactamente. ¿No le dejaste el freno de mano? Ahí. Tuviste mal ese día, ¿eh? No, de verdad. No, pero puedes pasar. No, no, que era un accidente. Hizo un accidente. Lo que pasa es que sabés cómo fue. Aparte era primero. Primero de enero, lindo. Estábamos en la estación de servicio. Sí. En la estación de servicio. Esperá, son 9.45. Nos vamos un corte y ahora... No, no, no hablamos entre nosotros. Te juro que me quedo acá tranquilo. No, pero nos pasamos los datos, todo. No, no, todo espectacular. Sí, sí.